¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de cómo hacer una granja de slimes. Y pues lo que vamos a hacer ahora será poner TNT de esta manera. Para que explote de manera ordenada, que no nos queden tantos hoyos y eso. Si los ponemos de esta forma, va a ser una explosión de forma ordenada, por decirlo de alguna manera. Va a quedar un cuadrado casi perfecto. Y pues también quiero disculparme por no haber subido el video ayer. Es que se me presentaron inconvenientes y pues ya no pude hacerlo. Como ven, la explosión fue muy bien. Y pues espero que salen estos benditos slimes porque... No sé qué pasó, pero esta mierda se me... Se me pegó. Pero bueno, aquí estoy. Pues lo que vamos a hacer es seguir poniendo dinamita. Como pueden estar viendo, lo tengo que hacer o lo tenemos que hacer así para que exploten de manera ordenada. De dos por dos por dos. Aquí no ponemos nada. De este lado sí. De esta forma. Dejamos los bloques de por medio. Y así. Aquí también. Aquí también. Y ponemos la dinamita. Creo que yo iré cortando el video. Porque no me quiero llevar todo el video en esto. Si no... Bueno, si subo todo esto, va a pesar demasiado el video. Y pues mi conexión no es que sea tan chingona. Tan chingona. Pueden ver las explosiones. Uy, agua. Las explosiones son bastante bien. Ya me troleo el agua aquí. Cuando hay tierra, pues como aquí, pues la explosión no va a ser tan buena. Por lo que es muy suave. Solo cuando hay piedra es que queda muy bien. Entonces lo que voy a hacer es tapar todo esto. No olviden de que después de la roca madre hay que subir cuatro bloques hacia arriba. Como pueden ver aquí. No sé si recuerdan que subí cuatro bloques después de la roca madre. Es importante. Amigos, yo voy a tapar todo esto. Uy. No puedo olvidar esto. Voy a poner dinamita en los alrededores de donde entré. Como pueden ver. Voy a poner dinamita en todos los alrededores. Y voy a tapar esto del agua. Voy a cortar el video aquí para que no me lleve mucho tiempo. Y pues regreso cuando ya tenga todo esto más expandido. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues aquí estoy de regreso. Y pues pasó algo inesperado. Como pueden estar viendo ahí al fondo. Ya terminé. Bueno. Pensé que tenía que hacer más. Pero. No fue necesario. Porque ya salió uno. Como pueden estarlo viendo. Ya me salió uno. La verdad nunca pensé que iba a salir tan rápido. Como pueden ver. Le voy a mostrar la mina. No quiero que me mate. Bueno. No me puede matar. Este es en modo pacífico. No sé por qué no desaparece. Si lo pongo en modo pacífico. Lo que pasó es que. Miren. Estaba construyendo. Estaba poniendo. Dinamita y todo. Puse glowstone. Y pues. Dije. Bueno. Voy a guardarlo aquí. Voy a ponerlo en modo difícil. Para ver. Para ver qué pasa. Bueno. Voy a guardar todas estas cosas. Que están en el inventario. Y bueno. Me dije. Voy a ponerlo en modo difícil. Para. Para probar. A ver qué pasa. Y pues. Nunca pensé que iba a salir uno tan rápido. Pues cuando bajé. Ya estaba uno ahí. Para que vean que sí funciona. Lo del truquito este. Como pueden ver. Es el mismo sitio. El mismo mundo. No estoy haciendo trampa. Voy a guardar todas estas cosas. Solo deben de tener un poco de paciencia. Yo dejé pasar. Una noche. Si. Más o menos una noche fue. Pero. Para más seguro. Dejen pasar unas dos. Tres noches. Para que sea más seguro. Yo me llevo esta espada. Y ahorita les muestro como dejé la granja. Para que ustedes la hagan igual. Les recomiendo hacerla más grande. Yo como les dije. No la tenía muy grande. Y pues dije. Bueno. Voy a probarlo ahí. Pero es más recomendable hacer. La granja más grande. La verdad yo nunca pensé. Que iba a salir uno tan rápido. Pero. Pero por suerte. Sí. Así no me llevó mucho tiempo. Como pueden estar viendo. Ya está. Como ven. No fue mucho lo que hice. Aquí es el telentrada. Solo puse algunas dinamitas. A los alrededores. Puse glowstone. Vean como los puse. Puse líneas. Cada. Separada por tres bloques. Como pueden ver. Para que no aparezcan zombies. Ni arañas. Ni nada. Tiene que estar iluminado. Y pues aquí tenemos el primer bicho. Como pueden verlo ahí. No lo recomiendo que lo maten. Si desaparece nada más uno. Pues. No lo maten. Al menos que sea muy grande. Si es muy grande. Pues sí. Este me salió chiquito. Pues esperen que se reproduzcan. Que aparezcan más. Si sale grande. Pues ahí si denle un golpe. Para que salgan dos. No les recomiendo que los maten. Porque. Si mato este. Supongo que no me va a dar nada. Las bolitas esas. Que ocupamos para los pistones pegajosos. Y bueno amigos. Como pueden ver. Esta técnica si funciona. Solo tienen que tener un poco de paciencia. Después que hagan la granja. Les recomiendo. Como les dije ya antes. Háganla más grande. Entre más grande mejor. Dejen pedazos de tierra. Así como estos. Este salió creo que de este rincón. Como pueden ver. Aquí hay mucha tierra. Es muy recomendable poner mucha tierra. Y dejar esto bien iluminado. Pues como les dije. No lo maten. Si les sale nada más uno. Así chiquito como este. No lo maten. Esperen. Y bueno amigos. Espero que les haya gustado este video tutorial. Suscríbanse. A los que no lo han hecho. Denle like al video. Si les ha gustado. Y pues. Yo mato este bichito. Para. Para ver si me da. Una bolita de esta. Y bueno. Por eso les dije. No lo maten. Porque no les va a dar nada. Mejor esperen. Que se reproduzca. Y eso. Bueno amigos. Yo me voy. Y pues. Espero que les haya gustado. Y hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.